Cuando hay circunstancias adversas, problemas, nos dan sugerencias, nos dicen cuídense de este virus, lávense, usen máscara. De entrada, un poco el temor, por decir así, o la advertencia, la tomamos en serio, nos cuidamos, nos protegemos, pero al poco tiempo parece como que empezamos a bajar la guardia. Lo empezamos a tomar como que es parte de la vida, es parte de lo cotidiano y le dejamos de prestar importancia a aquellas cosas que realmente son importantes y sin llevarlas a que sean traumáticas, simplemente hay que tener esas conductas que nos cuidan, que nos protegen y protegen a los que nos rodean. Y pensando en ese aspecto y después yendo a ver las advertencias o los consejos bíblicos, pensaba que hay una similitud. observaba que estas mismas cuestiones están en la Biblia y que Dios, a través de su palabra, nos da consejos, nos da cuídense de esto, cuídense del otro, cuídense de aquello. Y en un principio lo tomamos en serio, pero después, a medida que pasa el tiempo, no le prestamos más atención, nos acostumbramos a vivir, puede decir, nos acostumbramos a vivir con el virus en el medio y entonces ya lo ignoramos y nos dejamos de cuidar. Y hay un aspecto que vamos a tratar de ver hoy, que está en la Escritura, que es en Mateo, en Mateo capítulo 16, del versículo 5 al 12. Y palabras de Jesús, que dice, llegando a sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordáis, de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En esta mención aquí de la palabra, hay varios aspectos que son realmente para prestarle mucha atención. Es decir, algo que a mí me llamó la atención y que generalmente ocurre, que cuando alguien nos menciona una cosa, la relacionamos con nuestro entorno inmediato. De seguida pensamos, ah, esto me lo dice por esto. Como diciendo, acá tenemos esta situación, estaba con el tema de la comida, entonces si Jesús habla de la levadura, debe tener relación con el pan. Eso fue lo inmediato. Y eso nos pasa mucho a nosotros, que cuando alguien nos dice algo, inmediatamente pensamos que es con algo que pasó ahora, pasó hace un ratito, o una circunstancia que nos está tocando vivir. Como que lo relacionamos con lo inmediato, y no podemos ver más allá. Que quizás el propósito es de una enseñanza que va más allá de la circunstancia. Si bien se está haciendo la circunstancia, se usa para una enseñanza que es mucho más profunda que lo que nos está pasando. Pero tenemos esa tendencia, que no es nueva, evidentemente. Ya hace dos mil años el ser humano tenía lo mismo. Ah, esto me lo debe decir por esto otro. ¿Y cuántas veces, cuando las personas nos hablan, alguien nos dice algo, enseguida nuestra conclusión es de que esto me lo dicen por esto otro. Parece que enseguida sabemos interpretar rápido. Pero Jesús, como él sabía todas las cosas, fue más allá y dijo, escúchenme, no, no estamos hablando del pan. Si mi preocupación hubiera sido por el pan, ya se olvidaron ustedes lo que yo hice en otro momento, les está diciendo el Señor, ya se olvidaron. El pan no es el problema. Acá el problema es otro. Es otra la enseñanza que les quiero dar, les dice el Señor. Y les dice Jesús que había dos cosas, en este caso, de las cuales ellos se debían cuidar. Y pienso en esto, en cuidarse, y viendo la situación que nos toca vivir, que hablamos un poquito, de cómo nos debemos cuidar. Entonces el Señor enseña que hay cosas, cuestiones, asuntos, de los cuales debemos cuidarnos. Y aquí habla de la levadura. Que esta levadura no está relacionada con el pan, y el Señor lo deja claro. Esa levadura está relacionada con lo que produce, y dice que era una cuestión de una doctrina, de una enseñanza. Y hay enseñanzas que hacen el efecto de levadura. Hay enseñanzas que uno sabe que la levadura que hace infla, multiplica, hace crecer. Y hay enseñanzas que se meten, que parecen muy pequeñas, pero después, cuando entran, empiezan a generar un efecto no deseado. Y en este caso, el particular habla de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y quisiera que hoy nos enfoquemos en especial en la parte de la doctrina de los saduceos. En otra oportunidad haremos también de los fariseos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran llamados también sacoditas, o conformaban un grupo de judíos aristócratas, pertenecientes a la clase social alta, que se desarrolló en Jerusalén en los siglos I y II a.C. Los saduceos generalmente ocupaban lugar, puestos políticos con poder significativo, y eran los que formaban parte del Sanedrín. Eran encargados de mantener la paz entre judíos y romanos, que si se podrían decir que eran los negociadores políticos, y en base a eso tomaban decisiones que beneficiaran como nación, pero bueno, siempre negociando. Considerada este tipo de trabajo, generó que estos saduceos estuvieran más ocupados en la política que en la religión. Y uno, podemos leer más después, hay bastante información con respecto a estos saduceos, pero generalmente se caracterizaban por estar metidos en la política y ser poderosos en cuanto a su poder político, gente rica, y hay uno de ellos que nosotros hemos escuchado hablar bastante de ellos, y es de Caifás. ¿Se acuerdan de Caifás? Caifás fue el que estuvo ahí, quien mandó a Jesús a la cruz, uno de los que movió todo para que Jesús fuese crucificado y que estuvo en el juicio, porque también ellos se encargaban de hacer la parte de los juicios. Eso era parte de la ley, la manejaban ellos, y de los juicios. Y una característica particular que tenían estos saduceos era no creer en la resurrección. Y esto, meditándolo y pensando en el hecho de que Jesús habla de que había que cuidarse de la levadura de los saduceos, luego pienso, ¿será que esa es la levadura de la cual nosotros debemos cuidarnos también? De que no se meta entre nosotros. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona esta levadura de los saduceos en nuestro entorno, en nuestra vida? De los fariseos sabemos algo, que eran hipócritas, que daban una imagen distinta y otras cuestiones que ya veremos en su oportunidad. Pero digo, de los saduceos era no creían en la resurrección o no creían en el milagro de la resurrección. Entonces, si no creemos en la resurrección, que es un milagro, tampoco creemos en poder, en un Dios de poder. Y si no creemos en la resurrección, tampoco vamos a creer en que Cristo resucitó. y si Cristo no resucitó, en vana es entonces nuestra fe, como dice la palabra. Entonces digo, ¿será que nosotros creemos en la resurrección? Y uno diría, bueno, sí, todos somos creyentes, seguimos al Cristo, creemos que la Biblia dice que resucitó, pero ¿hasta dónde realmente creemos en la resurrección de los muertos? Digo, ¿cómo esta levadura de esos fariseos que no creían en la resurrección de la muerte puede estar afectando nuestras vidas, nuestro entorno, la iglesia, la vida de los creyentes? Y luego me vino a la mente la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Y hay algo dentro de esa parábola que el Señor Jesús menciona, que el Padre cuando vuelve el Hijo que se había ido hace una fiesta. Y ahí dice algo Jesús con respecto a eso. Dice, este mi hijo muerto era y ha resucitado. Tiene vida nuevamente. Y digo, guau, digo, acá el Padre está diciendo mi hijo murió y ahora está vivo. Estaba muerto y ahora resucitó. Digo, ¿cuál sería acá el efecto de la levadura de los fariseos? Y los fariseos como no creen en la resurrección de los muertos, jamás creerían que una persona que espiritualmente está muerta también puede resucitar, porque no creen en la resurrección de los muertos. Y no creerían que alguien que está muerto sin delitos y pecados también resucite. y no creerían que una persona que su vida está hecha un desastre pueda cambiar. Entonces, esto me llevó un poco a continuar meditando en cómo nos ha afectado esa levadura, cómo ha afectado mi vida esa levadura, al punto que muchas veces cuando pienso en personas pienso un poco más como el hermano mayor que no aceptaba que el hermano menor haya vuelto y que el padre ahora haga una fiesta y que diga bueno, ahora está vivo de nuevo. ¿Cómo cuestionamos el poder de Dios que actúa en las personas y que las cambia? Nos quedamos pensando no, esta persona es así, es así, y ya se murió y no creemos en que Dios es poderoso para dar una nueva vida. A veces, incluso en nuestra propia vida, no creemos que Dios nos pueda cambiar de una manera radical, que nos pueda dar una nueva vida que, como dice la palabra, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que Dios nos ha dado una nueva vida. Por eso nos cuesta creer, nos cuesta tener esa fe que levanta a los muertos, que resucita a la gente. Pero también, no solamente después que lo experimentamos nosotros, decimos, sí, Dios te es poderoso porque me ha dado una nueva vida, pero ahora después también creer hacia los demás. Que esa levadura de los fariseos de no creer en el milagro nos termina afectando al punto de no creer en que Dios cambia a las personas y que cambia a aquellas personas que realmente nosotros podríamos llegar a dudar que Dios las cambió. Creo que hay personas que uno siempre piensa y no, pero este no cambia más. Este no va a cambiar más. Y ahí está esa levadura de los fariseos de no creer que Dios es poderoso para levantar personas de la muerte, para dar nueva vida, para transformar vida. Y mirando a Lázaro, nunca había relacionado la resurrección de Lázaro con la nueva vida directamente de Jesús. Es decir, si bien Jesús demostró que tenía poder y lo resucita Lázaro, pero Jesús lo que estaba diciendo en cierta forma también era yo tengo poder para resucitar a otros, pero tengo también poder para resucitarme a mí mismo, porque él mismo después resucita, pero también nos está diciendo tengo poder para resucitar de a vos, aunque estés muerto, aunque ya se han pasado cuatro días, cuatro años, cuarenta años de muerto, Jesús está diciendo tengo poder para darte nueva vida. Y la levadura de los saduceos nos quiere decir no, esto es imposible porque los muertos no resucitan y eso termina afectando nuestra fe, lo que creemos, creemos en un poder limitado y parcial de lo que Dios puede hacer. Entonces a la hora de mirar a las personas las miramos por las circunstancias, es decir, pensamos como ahí decían y esto nos lo dice por el pan, lo relacionamos con cosas inmediatas, no podemos tener visión más allá y entender que el Señor tiene poder para levantar personas rotas, personas destruidas y darles una nueva vida por completo. y hoy en día el mensaje del Señor estoy convencido que es para nosotros crean, crean, yo cambio a las personas, yo tengo poder para cambiar a las personas, no limitemos el poder de Dios, no pensemos que porque alguien es de tal o cual manera esa persona no va a cambiar nunca. Tenemos una historia y hoy se las quería compartir que es una persona que alcohólica su vida destruida perdida por el pecado un hombre violento un hombre que golpeaba a su mujer que golpeaba a sus hijos un hogar destruido viviendo en la miseria un hombre que llevaba a sus hijas a cantar al bar para él poder tomar más alcohol un hombre que dormía tirado en la calle en la alcantarilla un hombre destruido por completo si nosotros nos cruzamos con ese hombre por la calle vamos caminando por la vida y nos cruzamos a alguien así en la calle ¿qué pensamos? ¿qué pensaríamos? pero si nos cruzamos por la calle con alguien que le decimos buen día y nos responde buen día le decimos ¿usted escuchó hablar de Cristo alguna vez? y nos dice la persona no pero me gustaría escuchar y hablamos con esa persona del Señor le damos testimonio y demás nos vamos y decimos bueno este que estuvimos charlando y le pudimos contar del Señor ese tiene muchas chances de llegar a la palabra de venir a las reuniones pero el otro que estaba tirado en la alcantarilla borracho ese está perdido ese tiene pocas probabilidades bueno el que está el que estaba en la alcantarilla tirado para aquellos que conocen un poco de la historia es el don Pedro Grisuela que después fue un gran siervo de Dios un evangelista que a través de su testimonio y de su vida muchas almas recibieron al Señor y fueron transformadas y esto es como para que nos demos cuenta que en realidad la levadura de los aspariseos se nos mete de alguna manera y creemos de una forma de que no deberíamos es decir creemos en un Dios que resucita a los muertos pero cuando vemos uno tirado por la calle decimos no este difícilmente va a llegar difícilmente va a cambiar cuando vemos a alguien que nos hace la guerra que habla mal de nosotros que nos critica que cuando le llevamos el evangelio nos cuestiona que nos cierra la puerta que nos rechaza o incluso que nos corre como un arma echándonos de la casa y dijimos bueno esto nos sacudimos los pies y nos vamos pero tenemos dudas de que esa persona o que esa familia o que ese pueblo puede llegar a escuchar del evangelio es un Dios todopoderoso y sin embargo Dios lo hace y veían como esa levadura de los fariseos siempre está ahí queriendo meterse en mi vida haciéndome dudar de que Dios es poderoso para cambiar a otras personas ¿no? ¿por qué? porque limito mi entendimiento y mis posibilidades y se las transfiero a Dios si yo no puedo si yo no veo posibilidades entonces Dios no debe poder tampoco y vamos a leer primera de Corintios capítulo 15 del versículo 3 al 20 y dice porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es nuestra fe y si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan pero si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres y había una que decía también que si bebamos y comamos porque mañana moriremos si no hay si no hay esperanza pero el versículo 20 dice más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de lo que durmieron es hecho y en el Lucas 15 32 decía con respecto a Jesús cuando dice que era necesario hacer fiesta porque el hijo había vuelto y regocijarse porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado Cristo vive y por eso nosotros vivimos Cristo resucitó por eso nosotros tenemos una buena una nueva vida y por eso también tenemos esperanzas de resucitar un día después de la muerte física ya tenemos la vida espiritual y esperamos el nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar en la resurrección eterna ¿qué significa esto? que si el Señor nos cambió y nos cambia a nosotros también lo puede hacer con los demás y que no debemos permitir que esa levadura de los fariseos se meta entre nosotros limitando el poder de Dios no creyendo en que Dios puede seguir actuando con poder cambiando la vida de las personas teniendo fe de que cuando llevamos la palabra del Señor cuando enfrentamos circunstancias adversas cuando vemos a personas que están totalmente apartadas de Dios o personas que uno podría decir bueno pero este ni le interesa las cosas de Dios creer que Dios puede transformar la vida de esas personas ¿por qué? porque creemos en ese Dios de poder que ha transformado nuestra vida porque si Él no vive nosotros tampoco tenemos esperanza de vivir si Él no puede cambiar a otros tampoco no puede cambiar a nosotros tampoco me puede cambiar a mí porque es el mismo poder que lleva a cambiar nuestras vidas es el mismo poder que lleva para cambiar la vida de los demás y esa es la confianza que debemos tener no dudar no permitir que esta levadura de la incredulidad de una nueva vida de la incredulidad de la resurrección se meta en medio nuestro y nos condicione para creer en el poder de Dios no mirando nosotros las circunstancias yo me imagino en este hijo pródigo que hace mención ahí el Señor Jesús después que volvió a la casa del Padre dándole testimonio alguno con los que quizás había estado tomando y de fiesta cuando estuvo en la provincia apartada me hago esa imagen y muchos dirían bueno pero vos no sos el mismo que antes estaba haciendo tal o cual cosa y a veces uno diría y podría ser que nos toque eso que alguien piense que nosotros somos los mismos que éramos antes pero nosotros sabemos que ya no porque Cristo nos ha dado una nueva vida y eso es lo que creemos estábamos muertos pero ahora estamos vivos para el Señor tenemos que creer en un Dios de poder esto es más allá y va más allá de simplemente la levadura es una no está relacionado tanto con el pan como veíamos al principio está relacionado con la fe esta levadura de la incredulidad se quiere meter en nuestras vidas se quiere meter en la iglesia en el ministerio y tenemos que quitarla no darle lugar como decíamos cuidarnos de ella que no nos condicione que no nos afecte sino que creer que Dios es un Dios de poder que transforma vida que levanta muertos que levanta a los que no tienen vida que restaura la vida de los destruidos que restaura la vida de los que necesitan de su gracia para darles una vida totalmente nueva que la renovación de nuestra mente nos permita aceptar esta verdad bíblica de que creemos en un Dios de poder que transforma vidas aún cuando todo indica que es imposible aún cuando todos los mensajes todas las evidencias que veamos nos digan lo contrario Dios nos dice que Él tiene poder y así como lo tuvo y lo tiene en nuestras vidas y nos continúa transformando de acuerdo a la imagen de Cristo también va a obrar en aquellos que nos rodean vivamos por fe actuemos por fe para que el poder de Dios sea manifiesto en nosotros y cuidémonos de esta levadura que es una levadura muy vieja es una levadura que viene de hace muchos años pero sigue intentando leudar pero que hay levaduras viejas que ya no leudan más pero esta levadura vieja parece que se renueva y quiere seguir destruyendo la fe de aquellos que creemos en una resurrección de aquellos que creemos en la vida nueva y en el poder del Señor que el Señor bendiga su palabra bendiga nuestras vidas para que con fe actuemos y creamos y no dejemos no permitamos que esta levadura de los saduceos nos condicione y afecte nuestras vidas tomemos medidas no bajemos la guardia no pensemos bueno esto era de antes pero hoy no pasa más así como veíamos del cuidado con el tema de este virus bueno ahora sí ya está ya pasó no le demos importancia no cuidemos cuidemos a los demás tomemos las medidas de precaución necesarias vivamos confiados sí pero también tomemos las medidas y en esto también cuidémonos de la levadura de los saduceos que el Señor bendiga nuestras vidas bendiga su palabra y a cuidarnos y a actuar en fe que Dios nos bendiga vamos a inclinar los rostros y oramos gracias gracias gracias